Tiempo va bajando, los segundos va a quedar hasta arriba Aquí me encuentro con no sé qué, en la habitación Las campanas, las 10 que van roto sots En dos tiros a tres sots Un cada uno, en tres cada dos Un gran cañón del colado ¿Has visto este de la terraza? Un gran cañón del colado Un gran cañón del colado Un gran cañón del colado Gracias.